Luego de triunfar en la batalla de arqueros, los mejores recibieron su premio, el primer entrenamiento con el profesor John Freddy Banestral, en preparador de guardametas de Alianza Petrolera. Sí, Dios mediante, ya cumpliendo con este compromiso que teníamos ahí, falta todavía los juveniles, prejuveniles y la categoría abierta por darles las clases, pero ya cumpliendo con este compromiso, nos estamos proyectando hacer la segunda batalla de arqueros, si Dios lo permite, para el mes de noviembre aquí en el Templo del Fútbol. Los ganadores tienen claro qué quieren para su futuro. Ser profesional, como David Espino. Pues ejercicios que para un futuro nos van a ayudar para poder llegar a ser profesionales. John Freddy Banestralen compartió sus conocimientos con los futuros profesionales. Lo fundamental tiene que ver con la estabilidad, con la coordinación y con la agilidad. Obviamente se manejan otros aspectos técnicos y tácticos como son los cuadrantes en los espacios donde se tienen que desenvolver. El arquero tiene que ser muy inteligente a la hora de resolver, porque no es tapar una pelota, sino es jugar a favor de él, es jugar a favor de él, es tratar de que el delantero o el atacante que le va a intentar cometer un gol, pues él simplemente dice, yo tomo la posición donde sea más adecuada para mí. Los padres de familia también estuvieron atentos a la práctica. Es muy bueno que el niño día a día practique, le gusta demasiado la posición de arquero. Y pues el señor entrenador sabe mucho de lo que hace, los entrenamientos que le hace el niño. Y pues me parece muy bien porque es el crecimiento de él deportivamente. El organizador de la batalla de arqueros convocará próximamente a los ganadores para el segundo entrenamiento con el profe Van Estralen.